El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana A continuación Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Gracias a Dios, buenas noches, estamos con ustedes. Soy José Velázquez Pereira, el defensor de los motociclistas, defensor de la familia y el transporte un poder en contra de esos que se creen poderosos y abusan del poder. En Impacto les vamos a mostrar mucha información. Comenzamos por la que nos encontramos ayer al mediodía en Campohermoso, que le enviamos a todos los periodistas que cubren información judicial. Una buseta de Cotrander bajaba por la calle 45 a llegar a Quinta Estrella, prácticamente a tomar ya la cárcel de mujeres, la vía Chimita. Hizo un giro brusco y prohibido. Lo están prohibido los giros a la izquierda, dice la gente de tránsito que es permitido. Pero en una avenida de doble, hasta donde yo sé, de doble carril, la ley 1383 no permite giros prohibidos, no permite giros a la izquierda, no permite atravesarse el separador y sobre todo en una autopista. ¿Cómo es posible que una buseta otra vez? En ese mismo sector muchos motociclistas han caído por la irresponsabilidad de los conductores de buses, que han matado inclusive motociclistas. Esta vez el motociclista se salvó, quedó vivo, pero muy mal herido. El accidente se registró cuando esta buseta de Cotrander realizaba el giro en U para iniciar su recorrido sobre el sector del barrio Campohermoso. Calle 45 de Quinta Estrella hacia Chimita. Vía, se debe colocar una vía de alta accidentalidad. ¿Por qué? Porque en todos los puntos donde hay retornos, en todos los puntos donde hay giros, aquí en esta vía suelen ocurrir accidentes. Un motociclista que también bajaba por la 45 colisionó por la parte lateral del automotor, siendo arrastrado por varios metros junto con su vehículo. Aquí encontramos una buseta de servicio público que va a realizar un giro que no está prohibido, pero que se debe realizar con mucho cuidado. Y un motociclista que baja por el carril izquierdo y que no sé por qué o en qué momento o no observó o fue muy repentino el giro o qué fue lo que sucedió, pero fue a parar allá debajo de la buseta como estamos observando. El conductor de la motocicleta fue remitido a un centro médico a causa de los múltiples traumas sufridos. El motociclista aparentemente dicen los que están acá que no es grave, pero fue trasladado de todas maneras a una clínica para su revisión médica. El hecho confirma que la calle 45 es otra de las vías que genera accidentes constantes en Bucaramanga. Seguimos en impacto el defensor de los motociclistas. ¿Recuerdan ustedes el ataque vil, cobarde, con que la guerrilla atacó a unos soldados? No son capaces de darle la cara, no son capaces de darle frente, tienen que ser siempre de manera cobarde. Por eso murieron 11 militares, 11 soldados y al parecer la misma población los estaba protegiendo. Pero es que, ¿qué hacen los campesinos, qué hace la gente de los pueblos cuando el ejército se va? Pues queda la guerrilla y la guerrilla empieza luego a justiciar a la gente. Pero bueno, y eso que habían dicho que decretaban el cese unilateral del fuego. Entonces el presidente Santos en un gesto de buena voluntad llegó y decretó el cese de los bombardeos. Entonces, cuando los guerrilleros empezaron a atacar sobre las 12 de la noche, sobre las 11 y media de la noche, a los soldados que estaban escampando de un aguacero en ese polideportivo en las afueras del pueblo, en la parte alta, desde la parte alta de la montaña también le llegaron los pizazuaves y empezaron a botarle tatucos, granadas, en fin, morteros de todo, y mataron corvarde y salvajemente a los soldados. Los videos que están circulando por el Facebook, por el WhatsApp y por las redes sociales son aterradores. Es triste ver cómo mueren masacrados vil y salvaje y cobardemente unos soldados de nuestro glorioso ejército nacional que lo único que estaban haciendo era resguardarse, no estaban disparando. Y lo triste es que el tal Pablo Catatumbo y el otro negociador de la FARC, Pablo Chino, dicen que no, que es que vendrán más ataques, que es que los soldados estaban atacando, los soldados están durmiendo. Lo triste de esto también es que ellos pidieron sobre las 12 de la noche, cuando ya les habían matado los primeros soldados, pidieron apoyo de la Fuerza Aérea, pidieron apoyo de la aviación del ejército para bombardear a los que estaban en los alrededores donde los estaban bombardeando. Y resulta que el apoyo nunca llegó porque el presidente Santos había dado la orden de no bombardear. Qué cobardía también de lo que hizo el presidente en aras de la paz. Después de los muertos ya para qué carajos se autorizan los bombardeos, ya mataron los quebraron, mataron. ¿Usted cree que los soldados van a ser tan confiados o van a volver a dar papaya? Pues bien, uno de esos soldados asesinados, cobarde y salvajemente por las FARC, fue un santandereano. Hoy llegó su cadáver al aeropuerto de Palo Negro. Este santandereano se llamaba en vida Víctor Páez Ortiz. Se espera que en unos minutos el cuerpo del soldado sea traído al aeropuerto de Palo Negro de Lebrija. Vi el ataque, un ataque que fue directamente hacia nuestras tropas que estaban, como lo han informado, descansando de un fuerte aguacero que estaba cayendo en ese momento. Y estos bandidos aprovecharon y atacaron a nuestros hombres. La víctima llevaba cinco años al servicio del ejército. Estamos pendientes de la llegada, vamos a colocar todos nuestros honores militares a nuestro héroe, que merece por haber estado en filas más de cinco años un soldado profesional de esta tierra y que desafortunadamente en este ataque ha fallecido. El comandante de la segunda división rechazó la crudeza con que actuó la columna Miller Perdomo de las FARC, conocidos como los Pisas Suaves. Los líderes o los cabecillas de esta área son los dos bandidos que están en Havana, Pablo Catatumbo y Pacho Chino, que son los cabecillas de este grupo que atacó a nuestros soldados. Aseguró además que en Santander las tropas se preparan para atacar tras la orden del presidente Santos de reactivar los bombardeos. De poder hacer ataques hacia estos terroristas permanentemente y vamos a iniciar con las labores de inteligencia para poder golpear a estos terroristas que han hecho tantas cosas malas y en contra de este hermoso país Colombia. Afirma que las FARC rompieron la tregua y que las fuerzas militares en el oriente colombiano adaptarán una nueva estrategia para combatir el narcotráfico y la presencia de la guerrilla en ciertas zonas. En el norte de Santander, que es el área de Catatumbo, donde hay presencia de FARC, ELN, EPL, una fuerte presencia de narcotráfico. Allegados de los soldados muertos han asegurado en repetidas ocasiones que les tenían prohibido disparar, por lo que no solo el luto sino la indignación y el desconsuelo reinan en 11 familias colombianas. Indivacto, donde usted es el protagonista. En Motos y Motos, accede a tu crédito fácilmente. Aprobación inmediata. Compre la Agility 125 o 150 en Motos y Motos. Motos y Motos está en todas las ciudades del área metropolitana. Con 12 años de confianza de nuestros clientes. Centro Autos. De la Carrera 21. Calle 50 a esquina. Compra y vende solo camionetas de marcas famosas. Por eso nos prefieren. Centro Autos. El auto que quiere. Y un impacto. Donde usted es el protagonista. Seguimos en impacto, el defensor de los motociclistas. Saludo motero para nuestros televidentes que a esta hora nos están tintonizando. Para Soportería La 28, para mi amigo Carrillo, Norberto Silva, más conocido por nosotros como Carrillo y su señora esposa. Quienes son expertos en trabajar todo lo que tenga que ver para las motos, para los automóviles y para los vehículos pesados. Inclusive para maquinaria. Maquinaria pesada y maquinaria agrícola. La fábrica de Soportería. Soportes en llantas para automotores industrial. Cauchos para amortiguadores, balancines y templetes. Servicio y cambio de cauchos de toda clase. Comprieventa de llantas y especialidad en Soportería, diésel y barras tensoras. En la calle 28, 1271. Está mi amigo Norberto Silva, más conocido como Carrillo y su señora esposa. Seguimos. Ah, también queremos saludar a Germán Hernández, más conocido como El Cabezón. Un mecánico de motos que se ubicaba en la calle 30, entre carreras 13 y 14. Germán, El Cabezón, ya no esté ahí. Ya está ubicado más cerca de toda la gente y tranquilamente, donde se consigue todo también, en la calle 21, número 832, en el barrio Nariño. Germán, El Cabezón, con el pecoso, el canoso, perdón, su hijo y la nena que nos están sintonizando en este momento. Muchas gracias. Seguimos. ¿Qué tal esta cosita? El giro prohibido que hizo un camión, el enalillo vial, provocó un accidente. ¿Por qué? Porque los señores de Invías, los de la Policía Metropolitana Excepcional de Tránsito y Transporte, etc., no han sido capaces de oficiar al Ministerio del Transporte o a Invías para que cierren esa parte o esos separadores que abrieron los dueños de finques, dueños de negocios y de empresas para poder meterse y no hacer los retornos, sino que les quede papayita. ¿Cuántos muertos se ha presentado? ¿Cuántos accidentes, por decir responsabilidad? Pues un camión se quiso meter. Enseguida venía otro camioncito y una mula que venía cargada no alcanzó a frenar y tenga un choque de tres camiones y le dan alillo vial. El hecho se habría presentado cuando un camión ingresaba a una bodega, pero al dar el giro, el conductor del otro vehículo frenó generando que un tercer automotor, el remolque, lo arrollara arrastrándolo hasta terminar contra el separador. Yo vengo entrando aquí a la fábrica, yo le pongo el direccional al señor desde arriba de la curva y el señor frena, pero viene el man del que viene con la tierra muy rápido y se lo metió por el culo al señor, que de vaina el señor no se mató ahí. Venía de Bucaramanga, hacia Irón, adelante venía una mula y fue a entrar a concentrado el espartaco, se colocó sus direccionales para cruzar a la derecha. Yo recorté para que le entrara la mula y venía otra mula muy impulsada y se lo metió por detrás del camión y me hizo coleccionar con otra mula. La mula venía bien desbocada desde bien arriba y este señor le frenó para que pasara una mula y no pudo controlar la velocidad. La mula que está aquí a la derecha, ella venía doblando para meterse aquí a espartaco, el camioncito estaba parado al lado derecho, sin ningún contratiempo, estaba brillado parado y el de la mula que venía con arena, esa venía quizás al soco y cogió el camión y se lo mandó de una a la mula, por eso es que lo volvió boca arriba. Personas que transitaban por el sitio y residentes del lugar ayudaron a sacar los conductores que quedaron atrapados en las cabinas de los vehículos. El lesionado se herido, el de la mula está herido, el de la mula de la arena está herido y el señor de Cambiosito también herido, una fratura, una pierna, pero no, creo que no pasó mayores cosas y el de la otra mula no, no, nada, salió ileso. Pese al aparatoso el hecho, solo el conductor del camión que terminó con volcamiento lateral sufrió heridas menores. La policía de transito y transporte aseguró que el hecho se presentó por imprudencia a los conductores al no conservar las distancias en tramos donde se circula alta velocidad. Y también por culpa de la policía, que la policía no está haciendo su trabajo con los radares de velocidad para controlar especialmente a los vehículos de carga, camiones que van al soco, como dicen ahí los testigos del accidente. Bueno, recuerdan muchas personas me han llamado que el tema del fibrocen, el fibrocen es un producto que ya no está en el mercado, ya se acabó, ya lo agotó el laboratorio porque el laboratorio quería mejorar en un producto que es este, cambiamos de cámara si quiere mejor, que esta está muy estallada. Pero bueno, es que esta iris venga para acá para que cuadre el iris. Este colostrum es un medicamento homeopático no esencial, es un medicamento homeopático que a usted le ayuda a hacer una efectiva limpieza del colon. Por esa razón es importante que usted piense qué es lo que está consumiendo. Este no es una cosa que cura el cáncer, porque hay diferentes tipos de cáncer que se pueden generar si usted no cuida el colon, sino usted no limpia, hace una limpieza del colon, porque el colon es como el depósito donde se acumulan todas las toxinas, toda aquella porquería que no alcance a eliminar el organismo. Usted puede tener diverticulitis sanguínea, puede tener cáncer del ciego, del estómago, puede tener también una serie de cuestiones como en el pólipo, adeno baballoso, hemorroides, cáncer rectal, diverticulosis, en fin, una cantidad de cosas. Por eso ese producto que ustedes están viendo aquí es el indicado colostrum. Si usted ve el video que le vamos a pasar a continuación, es importante que analice todo lo que previene este producto. Este producto es mejor que fibrosen. Usted llama y dice que este parte de impacto y se lo van a dar más barato. Pero primero veamos para qué sirve esto. El colon, asesino al acecho. En la actualidad, el ritmo de vida tan acelerado en que nos movemos hace que nuestro cuerpo se vea sometido a presiones que no puede equilibrar. Los estamos enfrentando a un peligro de muerte. De esta vía se encuentran problemas desde hace más de 40 años cuando comenzó el cáncer de colon a nivel mundial y todo por un fenómeno que ha pasado desapercibido. El exceso en la ingesta de alimentos procesados e industrializados nos dejan un legado de alimentos empobrecidos y escasos en fibra. Gracias a la gran cantidad de químicos usados en la producción de estos alimentos, el colon es el primer órgano del cuerpo que se enferma y nadie ha hecho nada para remediarlo. El colon tiene la capacidad de expandirse hasta 5 veces más de lo normal. Por lo tanto, almacena entre 7 y 40 libras de desecho que con el tiempo se vuelven tóxicos, aparte de crear un ambiente apropiado para que los diferentes parásitos intestinales que existen se desarrollen fácilmente. El comer alimentos tóxicos, comida basura, puede causar que una capa se acumule sobre estos vellos intestinales, lo que impedirá la absorción de los nutrientes dentro del cuerpo. Y realmente, no importa cuántos suplementos vitamínicos tome, no va a obtener beneficio por su dinero si sus intestinos están costrados y reteniendo heces fecales. Nunca encontrará beneficios satisfactorios en su tratamiento, ya que usted está sufriendo del síndrome del sistema digestivo tóxico. La solución más efectiva para evitar todas estas complicaciones es mejorar los malos hábitos alimenticios. Debes consumir de 6 a 8 vasos de agua al día, consumir más frutas y verduras ricas en fibra, evitar el alcohol, las bebidas gasificadas, los enlatados y disminuir el consumo de harinas, sin olvidar que hay que comer 3 veces al día, pero hacerlo con tiempo y relajadamente. La responsabilidad de su salud y de su familia depende de usted. Tome esa responsabilidad. Nadie la puede tomar por usted. Hágalo ahora mismo. Desintoxiquemos el organismo con colostrum, el árbol de la vida, fórmula mejorada. Te ayudará a eliminar toxinas y pureza de tu organismo y sistema digestivo. Es un producto 100% natural. Hoy tenemos la solución que ha llegado para ti para brindarte una vida llena de felicidad y salud gracias a Colostrum, el árbol de la vida, que ha llegado para desintoxicar tu cuerpo, organismo y por supuesto, tu color. Colostrum, el árbol de la vida. El precio que le estamos dando por oferta extraordinaria de lanzamiento es súper económico. Por tan solo 49.990 pesos. Colostrum, el árbol de la vida. Tomando dos cápsulas en la mañana y dos en la noche para una buena limpieza del colon, además de ingerir abundante agua. Colostrum, fórmula mejorada. Es un producto 100% natural. ¿Y por qué tenemos que hacer una limpieza intestinal? Porque sirve para mejorar la absorción y asimilación de las comidas. Colostrum, está a un precio extraordinario. Por tan solo 49.990 pesos. Aprovecha ya. Colostrum, el árbol de la vida. Rechaza imitaciones. No se deje confundir. El original es Colostrum. Fórmula mejorada. Producto 100% natural. Aprovecha nuestro extraordinario precio de lanzamiento. Por tan solo 49.990 pesos. Colostrum, el árbol de la vida. No lo piense más. Colostrum en la solución. Con fórmula mejorada. Producto 100% natural. Ya saben ustedes que este es el producto que deben comprar. ¿Cuál es el producto que deben comprar? Colostrum. Viene en esta presentación. Mostrémosle la cajita. Este es el producto. En el primer plano. No está la cámara en el primer plano. Este es Colostrum. Un medicamento homeopático original. El Colostrum viene en 60 cápsulas. Aguanta para 15 días de tratamiento. Este Colostrum es importante que usted lo consuma. Que usted lo compre. ¿Cuál es la ventaja de lo que le vamos a hacer hoy? Que diga en los teléfonos. Que vamos a aparecer más adelante. Que le vendan un Colostrum que vale 49 mil 900. O sea, 50 mil pesos. Y dos Colostrum si usted compra los dos. Porque no solamente hay uno en la familia. Sino está la esposa y el esposo. Entonces, a veces que el esposo le prefiere pagar una cuenta en la tienda de 20 cervezas. ¿Cuánto le vale? A veces, usted se pone a comprar otras pendejadas que no le sirven. Esto le ayuda. Si usted compra dos Colostrum, le valen 49 mil 900 o 50 mil pesos. Perdón, uno solo. Dos, le valen 90 mil pesos. Entonces, llame usted inmediatamente a estos números que aparecen en pantalla. 322-674-4505, 320-672-5080 o al 317-781-5312. Esos son los teléfonos que aparecen en pantalla, llame ya, para que usted empiece a tener una vida saludable. A veces usted no puede dormir bien, no puede estar tranquilo. ¿Por qué? Porque siente pesadez estomacal. Porque usted a veces tiene espinillas. Hay niñas que tienen la cara dañadísima por el anes severo que les está dando. Es importante que adquieran este producto porque este le limpia el hígado, le limpia el colo, le limpia todo. Llame ya, 317-781-5312. Para las primeras 20 llamadas le van a dejar dos Colostrum en 90 mil pesos. Después de las 20 llamadas, ya no. Entonces coloquémosle 317-781-5313-322-674-4505-320-672-5080. Llame inmediatamente. ¿Cuál es la promoción? Uno, 50 mil pesos. Pero si usted llama ya, le dan dos Colostrum por solo 90 mil pesos. Cada uno, 50, serían 100. Pero si llama ya, las primeras 20 llamadas le van a dar dos Colostrum en 90 mil pesos. Seguimos en impacto, el defensor de los motociclistas. ¿Qué les vamos a mostrar a continuación? ¿Cómo es posible que en el mismo sector donde se quemó una tractomula, porque se evocó por una maniobra peligrosa, porque la vía es mala, tres carriles que se reducen a dos, y eso no lo quieren ver los periodistas, no lo quieren ver los señores de autopistas de Santander, no lo quieren ver los señores de Metrolínea, que ellos son los culpables de toda esa cantidad de accidentes. Esta mañana venía un camión pollero, un camión de esos que transportan pollitos o pollo. ¿Qué pasó? Se le cayó la llanta de repuesto. Detrás venía a toda mecha una niñera o un carro gandola que traen, llevan bastantes carros, afortunadamente venía vacío. Pero pisó la llanta y tal vez por esquivarla algo pasó, tenga, se fue contra el separador y acabó el carro. Fue esta llanta la causante de que el conductor de este camión de carga pesada perdiera el control del volante y chocara con el árbol ubicado en el separador de la autopista. Pierde el control por unas llantas que al parecer están en la vía, producto de que a otro tractocamión también se le caen. Él esquiva la primera, la segunda no puede, se estrella con el separador y el árbol, quedando de esa forma como ustedes pueden observar. Gracias a Dios no hubo víctimas, no pasó al otro, no hizo el paso al otro carril, a la otra calzada, evitando así, pues de pronto algo fatal. En menos de una semana ya son dos accidentes los que se presentan en la autopista Florida Blanca a pie de cuesta, sin embargo los conductores aseguran que este hecho es una casualidad y no se refiere a fallas en la calzada. No, no tiene fallas, lo que pasa es que se cayó una llanta e hizo que la niñera le pasara por encima y eso fue lo que pasó, ocasionó el accidente. Por más de dos horas el accidente causó traumatismos en el flujo vehicular en la autopista sentido pie de cuesta Florida Blanca. El impacto donde usted es el protagonista. De lunes a viernes al mediodía en Carbón Leña, Parque Turbay, almuerzos ejecutivos y a la carta, sábados, domingos y festivos, carne de cerdo y de res a la llanera, mute, cazuela de frícol, asados al carbón. Desde las 3 de la tarde en adelante, todas las comidas rápidas al carbón. Super martes y jueves de promoción, por la compra de dos comidas rápidas especiales, reclame hamburguesa o perro sencillo. Carbón y Leña, Parque Turbay, Carbón y Leña, diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis. Y ahora, Carbón y Leña, en Cañaderal, asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios 695-9942, 695-3756, 683-7679, 691-3317. Lance Cámaras y Alarmas. Confíe en nosotros. La seguridad de su empresa, negocio y seguridad residencial. Lance Cámaras y Alarmas. Distribuidores autorizados y equibición. Con Lance Cámaras y Alarmas, le ayudará a vigilar su casa o negocio desde su celular por internet. Lance Cámaras y Alarmas. Tercer piso, Centro Comercial Bucacentro. Y en el Centro Comercial Gratamira, local 211. Impacto. Saludo motero para los televidentes que siguen con nosotros. Saludo motero para nuestro amigo Dani Custon. En la carrera 11, con calles 27 y 28, Dani Custon. Donde arreglan los amortiguadores de las motos, customizan a motos chopper. Donde hacen una cantidad de trabajos personalizados, Dani Custon. Mi amigo Daniel, saludo motero, mi hermano, también para su hijo. Dorian Ricardo López Flores. En la carrera 11, 27, 13 del barrio Girardot. Dani Custon nos está sintonizando. También saludo para mi amigo Hans Peter Arenas. De Jokers, Jokers Motorsports. Hans Peter Arenas y Adrianita Pineda, su esposa y sus bebecitos. Que nos están sintonizando. Allá tiene una cantidad de productos, distribuidores autorizados, de muchos productos para alto cilindraque, chaquetas para los pilotos de motocross. Bueno, hay de todo. Me saludo para mi amigo Hans Peter Arenas. Que está ubicado en la carrera, ¿qué? Esa es la carrera 17. ¿Dónde está? No lo veo. Carrera 17B, número 50, 53, en el barrio La Concordia. Te cito el parque de las motos. Pregunte el don del mono Peter, Hans Peter Arenas. En Villa Esperanza, en Florida Blanca, había un ñerito que estaba distribuyendo droga, envenenando a los burros. Y varias veces la comunidad le había dicho a la policía, pero no lo habían podido coger con bastante droga. Esta vez sí lo pescaron con bastante. Y lo capturaron. También en el norte, en el norte, no, en el barrio Villa Jardín. Eso es, en el barrio El Jardín, más arriba de la UNAP, yendo hacia, ¿cómo se dice? Bueno, bueno, yendo en la parte alta de Cabecera, más arriba de la UNAP. También otro ñerito estaba distribuyendo droga. Raro, porque en ese sector no es de viciosos, pero querían envenenar. Y la comunidad informó, y lo cogieron bien cargado al delincuente este. La primera aprehensión se logró en el barrio Villa Esperanza, donde fue capturado a un joven de 20 años, con 72 dosis de base de coca, que iban a ser distribuidas en diferentes sectores de Florida Blanca. El tema de las capturas de microtráfico es permanente, porque el compromiso es permanente. Y en el barrio El Jardín, en el sector de Cabecera, un joven de 19 años fue sorprendido con una bolsa de marihuana, que también iba a ser comercializada en esta exclusiva zona de Bucaramanga. Y nos permite realmente hacer de que en ese sector de la ciudad donde se lleva a cabo la captura de estos dos ciudadanos, se logre, digamos, sacar del comercio ilícito a dos posibles distribuidores de sustancias estupefacientes. Invitamos a la ciudadanía a denunciar, invitamos a los ciudadanos de bien, a unirse en un frente común con la Policía Nacional en contra del tráfico local de estupefacientes. De esta manera continúan las acciones de la policía en los diferentes barrios del área metropolitana para lograr la captura de expendedores de alucinógenos. Excelente trabajo que están haciendo, Dios quiera que sigan de verdad dando duro, pero que la gente siga informando, especialmente suministrando las placas de las motos, de los carros, las direcciones de las casas, las características exactas de los individuos que están queriendo envenenar. Neis, colóqueme otra vez rapidito. ¿Cuáles son los teléfonos? Porque si usted compra uno solo de este colostrum, para que usted limpie el colon, se evite problemas de colon, de estreñimiento, el problema de estrés, el problema de acné a los muchachos, a las muchachas, el problema que tienen estomacales muchas personas, problemas de hígado, todo eso que lo compre ya. Uno solo vale 50 mil pesos, pero si usted compra dos, llamando a estos teléfonos ya, las primeras 20 llamadas, si compra dos le van a dar dos colostrum en 90 mil pesos. Ya sabe, llame ya. Seguimos en impacto, el defensor de los motociclistas. En Sanquil, la policía y el INPEC, los guardias, hicieron una requisa a cada una de las celdas de la cárcel de Sanquil. Los delincuentes que están encerrados allí, de cualquier cosa, hacen un cuchillo, hacen un arma cortopunzante, hacen un punzón, un chuzo, lo que sea. Requisaron varias celdas y hasta un celular encontraron, donde al parecer desde ese celular se realizaban extorsiones. Las autoridades revisaron las celdas, patios, comedores, áreas de trabajo, carpintería, entre otras zonas, para verificar que en la cárcel, los internos no cuenten con elementos prohibidos. No permitir que los internos se armen al interior del establecimiento para evitar riñas, para evitar de pronto una agresión contra la guardia. Desarmarlos. Todos los días hemos hecho procedimientos con la guardia de requisas y hemos incautado bastante chuzos. Hoy en día nos están desbaratando una puerta, nos desbaratan una ventana para hacer chuzos y eso es lo que hemos procurado con la guardia del penal, desarmar a los internos. En el operativo las autoridades se incautaron también un celular que estaba en poder de un interno, entrando en proceso de investigación. Curiosamente, también incautamos un celular con su batería, con su cargador, con su sincar, que será materia también de investigación porque el celular tiene un doliente. Se le incautó un interno y tenemos que mirar el procedimiento de cómo ingresó ese celular al penal. Ya se dejó a disposición de las unidades de policía judicial que contamos en el establecimiento y seguir todos los días en estos procedimientos de agradecer a la guardia que hemos estado muy atentos desde las cuatro y media de la mañana para lograr estos operativos que son de sorpresa, llegar a todos los rincones del penal y sacar todos estos elementos que son prohibidos al interior del penal. Señaló el director que los controles continuarán para evitar estos elementos prohibidos y al igual el consumo de sustancias alucinógenas por parte de los internos. Impacto donde usted es el protagonista. Feria de las dos ruedas 2015 el evento más importante de la industria de la moto en Colombia 380 expositores 25 países mayo 21 al 24 en Plaza Mayor Medellín Los motociclistas en Bucaramanga tienen un lugar de encuentro Ford Blast Como importadores directos y fabricantes aquí encontrará todo en cascos y accesorios para motociclistas por la carrera 18 en el sector de la Concordia a los puntos de venta Ford Blast Chipichape Santanderiana de cascos amplios espacios para su comodidad 5 almacenes y un punto de fábrica outlet clubes motociclistas este es su lugar Ford Blast Impacto donde usted es el protagonista seguimos en Impacto defensor de los motociclistas saludo motero para los amigos de Joker Biker ya los saludamos no se le olvide Colostrum llame ya aproveche esa promoción si usted compra dos y llama ya ya le dan dos en 90 mil pesos es una gran promoción no se les olvide que también aquí en la carrera 27 34 44 lo pueden venir a comprar saludos a los amigos que nos están viendo en Sanquil a mi amigo el alcalde de Sanquil Álvaro Josué Agón Martínez también saludo a los padres del ingeniero Leonardo Tolosa de Domos y Aceros ingeniero Leonardo Tolosa quiere saludar a sus padres que están en Sanquil a sus padres y a su hermanita la familia Edgar Tolosa y de Bernarda Gómez y la hermanita Juliet Tolosa que nos están sintonizando ellos son papá mamá y hermanos del ingeniero Leonardo Tolosa saludos motero para ellos también si usted viene desde la quebrada seca o sea en sentido norte sur hacia la calle 45 por la carrera novena usted ya no puede cruzar a la izquierda es una desinteligencia como que no estrenaron el cerebro los que planificaron esa vía porque usted no puede bajar por la 43 para subir por la calle 44 y poder tomar la 45 al occidente o hacia el oriente perdón subiendo por la 45 hacia la 15 usted no puede hacer ese giro ya ya quedó prohibido sin embargo uno dice bueno aquí a la gente le prohibieron eso pero que soluciones dieron la 45 el sector de Campohermoso para tomar desde la novena a la 45 subiendo es un verdadero caos según las autoridades este cruce de la carrera novena para seguir con la calle 45 quedó prohibido por la puesta en funcionamiento del viaducto de la novena o provincial esta decisión se tomó para evitar accidentes y congestión vehicular que se observa en este cruce semaforizado el cruce que se hacía en la carrera novena con calle 45 hacia el oriente quedó totalmente prohibido como ustedes saben el semáforo abre simultáneo para los dos sentidos por tal motivo este cruce quedó prohibido estamos en una campaña para que la gente acate las normas de tránsito y no se presenten accidentes por estas violaciones a las normas de tránsito además las autoridades mantendrán vigilancia constante sobre todo en horas de la noche los fines de semana para evitar piques clandestinos de velocidad sobre el puente que tiene una longitud de 550 metros y aparte de esto pues por la seguridad del sector estamos promoviendo que no haya parqueo en el espacio público aparte de que es prohibido y por la calle 45 lo mismo que es una vía de alto flujo vehicular lo mismo que la novena para acceder al puente la novena los habitantes de la zona dicen que la seguridad del sector mejoró por la presencia de la policía y una vigilancia privada provisional hasta ahora pasa uno muy tranquilo porque se ve todo bonito todo y la seguridad que hay en cuanto a vigilancia como se llama esta vigilancia privada y ayer había policía dos a la parte de allá y dos a este lado dicen además que es necesario evitar que la delincuencia se tome el lugar algunos retoques urbanísticos y ecológicos se siguen haciendo sobre el viaducto provincial por parte de la empresa Colombo Mexicana que lo construyó lo más triste es que ahí yo esta mañana bajé sobre las 11 y 30 de la mañana por ese lado bajé de la 45 atravesé la novena y estaba haciendo el semáforo de la novena y había una gente de tránsito que no dejaba subir por la 45 que tenían que seguir derecho hacia el viaducto de la novena hacia la ciudadela o bajar por la 45 mientras hacía eso hubo el cambio de semáforo en el otro lado cambió el semáforo y un tipo de una camioneta hablando por celular así y manejando se comió el semáforo y cuando se acordó prun frenó había un agente de tránsito ahí no lo partió yo le dije ¿qué pasó? lástima que no iba a la cámara no iba grabando yo usted debe sancionar a ese sujeto de esa camioneta roja porque tipo además de comerse el semáforo mire donde está parado en la zona peatonal se comió el semáforo y va de la zona peatonal y además está cometiendo una tercera infracción que es ir hablando por celular el agente de tránsito no lo partió vaya hágalo usted en un carro particular otro carro a ver si lo sancionan o en un retén se la montan los policías los agentes de tránsito pero a esos que pueden provocar un accidente porque van espalomados van concentrados hablando por celular se los viva que va por la calle se comen los semáforos matan a cualquiera y el agente de tránsito no lo sanciona increíble pero eso es lo que está pasando en nuestra ciudad bonita esto no puede seguir pasando por Dios necesitamos autoridades muy firmes seguimos el concejal Raúl Oviedo es una golondrina que no hace verano hace una denuncia vea duras fuertes como deben ser pero que pasa los demás concejales se quedan callados la boca quizá porque están recibiendo mordidas ¿verdad? o son concejales que no le conviene hablar no les conviene hablar en contra de la sociedad santandereana de la sociedad de mejoras públicas como habla el concejal Raúl Oviedo quien dice que ese es parque de la rositas desde la carrera 27 hasta la concha acústica allá hacia la glorieta del Chicamocha es de los ciudadanos es de Bucaramanga ¿por qué tienen que arrendarlo? ¿por qué los negocios de ahí están arrendados? ¿quién coge esa plata? esa plata no es para la ciudad si yo como ciudadano voy me cobran el ingreso además la bulla los conciertos que hacen tienen mamados a los vecinos del sector la denuncia se da en torno a la legalidad y legitimidad que tiene el parque de las mejoras públicas que en la actualidad está en manos de un ente privado en esta ocasión el concejal Raúl Oviedo Torra afirmó la posible usurpación de funciones por parte de una empresa dedicada al comercio sobre una entidad pública originando un sufructo de un bien del municipio situación que ya ha sido investigada desde 1928 se le hace el seguimiento al parque de la sociedad de mejoras públicas este parque que hoy está constituido y que quieren hacer ver que es un ente privado y de ninguna manera es un ente privado porque ellos usurpan el nombre de la sociedad de mejoras públicas en 1997 porque en 1997 se inscriben irregularmente ante la cámara de comercio ni siquiera como una sociedad de hecho porque no tienen los socios ni están supervisados por la superintendencia de sociedades al interior del parque se han construido establecimientos comerciales que cuentan incluso con una rebaja del 80% de impuestos y en donde el municipio y el departamento han realizado inversiones porque se supone que es un predio público pero en la práctica está siendo explotado por privados y se le va a pedir a los estragos judiciales para que devuelvan este parque no nos olvidemos que los bienes del estado son imprescriptibles inenagenables e inembargables tienen que devolvérselo al municipio de Bucaramanga y más que al municipio de Bucaramanga tienen que devolvérselo a los ciudadanos bomangueses el espinoso tema también ha sido denunciado por los habitantes del sector quienes afirman estar siendo afectados por los establecimientos comerciales que allí funcionan varios fines de semana se instalan casetas se hacen conciertos y la comunidad que vive tanto sobre la avenida La Rosita como la calle 36 tienen que escuchar música de alto volumen y eventos que no tienen nada de cultural entonces la concha acústica fue construida con aportes del municipio para fines culturales vemos que se arriendan espacios para venta de licores y para actos que no tienen nada de culturales motivo por el que el corporado pide que el acuerdo se derogue donde usted es el protagonista disfruta el 2015 sobre ruedas en motos y motos compra tu boxer zp100 la que no le gusta la gasolina en motos y motos accede a tu crédito fácilmente aprobación inmediata motos y motos está en todas las ciudades del área metropolitana domos y aceros tolosa una empresa santandereana con más de 20 años de experiencia en la fabricación reparación y mantenimiento de domos en policarbonato fijos o corredizos eléctricos o manuales pasamanos en acero y vidrio de seguridad portones americanos eléctricos fachadas y puertas en vidrio de seguridad la calidad diseños vanguardistas y el uso de los mejores materiales en el mercado son nuestra carta de garantía domos y aceros tolosa en impacto donde usted es el protagonista en impacto el defensor de los motociclistas saludo motero miren ustedes en barranca bermeja los sindicalistas de la unión sindical obrera uso deben entrar porque trabajan en la refinería de barranca bermeja resulta que copetrol no los quería dejar entrar para seguir asesorando a los compañeros para mirar el estado en que se encuentran los trabajadores asociados a la unión sindical obrera los trabajadores petroleros pero hay una persecución criminal por parte de copetrol contra la uso se metieron a la fuerza porque no los querían dejar entrar de esta forma más de 300 trabajadores de copetrol afiliados al sindicato de la uso rompieron el cerco de seguridad y entraron al complejo de la refinería de barranca bermeja en santander para la empresa estatal esta acción fue violenta y no las vías de hecho como se pueden buscar puntos de encuentro donde se pueden discutir y así lo ha hecho a través de los últimos años en el comunicado a ecopetrol denuncia estos hechos lo cual fue rechazado por las directivas del sindicato de la uso interpusimos en días pasados acciones jurídicas que no encontraron respuestas favorables en los jueces constitucionales lo que más legitima hoy es nuestra lucha y la vía de la movilización y la resistencia dijo el presidente del sindicato petrolero que el gobierno nacional está realizando despidos masivos en barranca bermeja putumayo mete y cartagena hace poco acudimos a un escenario en el que el gobierno nacional de guaymanuel santos nos pidió confianza en esta organización sindical y en el país suspendimos las acciones de movilización en razón a dicho encuentro y la administración de ecopetrol lo que lanzó a este proceso es un petardo en ese escenario la normalidad en las instalaciones de ecopetrol en el mandalena medio continuarán el sindicato de la uso prepara un posible paro indefinido seguimos en impacto el defensor de los motociclistas en girón sigue interrumpida la vía a un solo carril porque ayer estalló un tubo del acueducto metropolitano que salió muy mal librado el gerente en el debate que hicieron en el consejo caramanga porque al parecer no está haciendo bien las cosas de todas maneras la vía está con paso restringido porque el tubo no han terminado de hacer las obras como muchas obras que hace el acueducto hacen los huecos y dejan el hueco no pavimentan y ahí es donde se presentan accidentes el hecho el hecho se presentó la noche el martes y como se aprecia en esta fotografía generó traumatismo en la movilidad y dejó a cerca de 50 barrios de Girón sin agua sobre las 6 de la tarde de la noche del día anterior subimos la ruptura de la red de conducción que nos abastece el municipio de Girón básicamente el daño obedeció a que la unión de dos tubos se reventó desde la noche anterior empleados de la colectiva de Bucaramanga han trabajado para solucionar la ruptura del tubo estamos trayendo o sea al sitio preparando arriba en el acueducto los el trámite de tubería y los accesorios necesarios para poder hacer la reparación o sea yo creo que por tardar sobre las horas finalizando la tarde tenemos la reparación ya realizada y de ahí para adelante tenemos que esperar ya que el tanque de San Juan que nos abastece el sector de allá coja nivel para que el servicio se normalice cosa que por ahí sobre 11 11 y media de la noche estaremos dando servicio ya expertos del acueducto señalan que los problemas se presentaron por una alta presión del líquido y no por deterioro de la tubería no la tubería como usted la pueden ver o sea es tubería de estos cementos tiene sus años de construcción pero de igual forma todavía está garantizado el buen funcionamiento nosotros normalmente cuando las tuberías ya van saliendo de uso pues generalmente nosotros tenemos en la empresa un software que nos indica y tenemos previamente establecido aquellas que tienen la vida útil ya finalizada se espera que esta noche o a más tarde de la mañana se normalice el paso de vehículos y el suministro de agua en el sector afectado no es cierto que esta noche es puro cuento la autopista de Irón hoy todo el día tuvo muchísimos trancones muchísima congestión terrible porque como ustedes pudieron apreciar el daño se generó en toda la mitad de los separador en todo el separador eso originó que se excavara al lado de lado en cada uno de los carriles por esa razón pues que pasó se interrumpió el tráfico el tráfico en Irón está terrible y señor comandante de policía de Irón mire párele bolas en el asentamiento del pájaro también en el barrio del palenque en el bueno aquí este barrio que queda al lado de centroabastos de chimitá están los ñeros los delincuentes haciendo de las suyas la gente tiene temor porque hay pandillas que están consumiendo vicio y hay pandillas que amenazan inclusive a todos los ciudadanos que se atrevan a decir algo contra ellos a levantarles una palabra o a decirles quítense de ahí no fumen aquí delante de los niños o delante de mi casa al frente de mi casa una cosa increíble y también señor comandante de policía Bucaramanga préstele atención en este sector del barrio Nariño en la calle 21 más abajo del barrio Nariño donde desmontaron donde hubo denuncias de la comunidad porque estaban talando una zona de reserva forestal y unos avivatos quemaron el monte quieren de pronto pueden quemar las casas y pueden dañar a la comunidad a esa gente que denunció los amenazaron esos avivatos esos malditos estafadores que ustedes deben perseguir y la comunidad debe decir quiénes son para que definitivamente no vayan a robar a los pobres porque le venden la ilusión de un lote y la gente se apropia el lote y la gente llega ahí porque se lo vendieron y le dan escrituras los desgraciados les dan promesa de compraventa y todo vendiendo lo que no es de ellos y qué pasa después llegan a reclamar llega el ESMAD a levantar y dónde está la supervisión de parte de la corporación de defensa de la meseta de Bucaramanga sobre la zona de la escarpa la erosión señor gerente de la CDMB cómo es posible que en plena escarpa unos señores le dio por construir disques sobre el borde le colocaron columnas y las columnas se cayeron volvieron a colocar otras columnas y se cayeron porque es una construcción ilegal es un terreno que no tiene estabilidad la alcaldía selló pero la alcaldía tampoco está haciendo bien su trabajo porque no ha sido vigilante para que no vuelvan a levantar construcciones la corporación de defensa de la meseta tampoco está haciendo un carajo está afectando a los vecinos porque el peso de esas construcciones en caso de lluvia puede ser que se hunde y se hunde la vía y se le dañen también las casitas a la gente que vive en ese sector increíble pero los señores de planeación doctor Mauricio Mejía Bello de la alcaldía de Bucaramanga secretario de planeación haga algo usted tiene inspectores porque no lo manda allá para la calle 21 hoy estuve por ese sector del barrio Nariño pero qué tristeza uno dice cómo es posible que aquí estén levantando edificios cómo es posible que aquí estén adelantando obras si aquí esto no se puede construir esto es un peligro pero no aquí no pasa nada aquí cada cual hace lo que le da la gana en esta ciudad porque hay autoridades que también hacen lo que les da la gana y así no es somos ciudadanos de Bucaramanga y debemos hacer respetar nuestra ciudad así seamos de otra parte pero tenemos sentido de pertenencia y el alcalde no es de aquí tampoco pero debe tener sentido de pertenencia por esta ciudad o no mi amigo Fabio Huaca compañero de fútbol a mi amigo Carrillo a mi amigo Chucho a Cartagena Álvaro Cartagena Diego Cartagena a Héctor a Mario a Néstor a Edinson en el llanero también para el rolo el rolo para Nelson o Guriguri el taxista bueno todos los muchachos que nos ven y para Carlitos que es el encargado de cuidar la cancha Marte y bien por la policía que está llegando a la cancha Marte a correr a correr todos esos marihuaneros que se hacen detrás de la por el lado de los por el lado de la entrada de la UIS entran también entran por el lado del batallón los marihuaneros en moto y los que van a distribuir la droga también llegan allá pero la policía ya está llegando también para controlar este tipo de delincuentes seguimos en impacto ya tenemos la nota de fibrosen bueno ya tenemos listo el pedacito ese de fibrosen pero ahora vamos con en Cúcuta niños que debían recibir buenas calificaciones resulta que se pusieron de vaguitos niños de de 11 12 años de 7 9 años y sacaron muy malas notas cuando su mamá fueron a reclamar a mirar reclamar los boletines resulta que los niños estaban perdiendo los peladitos para que no los castigaran en la casa se pasaron para la frontera con Venezuela duraron 30 horas perdidas más de día y medio día y medio prácticamente perdidos la familia la angustia fue la angustia de la familia fue bastante fuerte ¿por qué razón? porque no encontraban a sus hijos ¿por qué un niñito tiene que hacer eso? debe dedicarse a estudiar y no esconderse a afrontar el castigo si es que están haciendo las cosas mal para evadir los reclamos de sus padres debido a las malas calificaciones los menores de 13 años se desplazaron hasta la zona fronteriza donde pasaron la noche la búsqueda de los estudiantes todos ellos de séptimo grado duró más de 30 horas hasta que decidieron acercarse a un CAI de Villa de Rosar salieron a las 9 de la mañana ayer presumiendo que venían para el colegio ayer nosotros teníamos una actividad que se llama entrega de informes de boletines de periodo donde los estudiantes tienen que venir en la jornada que estudian en el caso de los muchachos que son de la tarde a recibir su informe con el padre de familia llegaron los dos acudientes las dos mamás a retirar el informe con la sorpresa de que los muchachos no estaban acá ellos presumían que estaban acá el caso puso en alerta a la comunidad del colegio salesiano de Cúcuta donde sus directivas y profesores manifestaron que las malas calificaciones no son motivo para fugarse y que existen alternativas para lograr una nivelación académica la verdad tomaron la decisión menos acertada si tienen dificultades académicas pero nuestro proyecto educativo pastoral salesiano está diseñado para aquellos muchachos que presentan más dificultades para que el colegio le brinde las garantías pues además también va a un periodo ellos tienen todas las posibilidades y el colegio debe brindarle las posibilidades de que sus muchachos se recuperen los menores recibirán asistencia psicológica por parte del Instituto de Bienestar Familiar en Cúcuta el árbol de la vida fórmula mejorada te ayudará a eliminar toxinas y pureza de tu organismo y sistema digestivo es un producto 100% natural hoy tenemos la solución que ha llegado para ti para brindarte una vida llena de felicidad y salud gracias a colostrum el árbol de la vida que ha llegado para desintoxicar tu cuerpo organismo y por supuesto tu color colostrum el árbol de la vida el precio que le estamos dando por oferta extraordinaria de lanzamiento es súper económico por tan solo 49.990 pesos colostrum el árbol de la vida tomando dos cápsulas en la mañana y dos en la noche para una buena limpieza del colon además de ingerir abundante agua colostrum fórmula mejorada es un producto 100% natural y por qué tenemos que hacer una limpieza intestinal porque sirve para mejorar la absorción y asimilación de las comidas colostrum está a un precio extraordinario por tan solo 49.990 pesos aprovecha ya colostrum el árbol de la vida rechaza imitaciones no se deje confundir el original es colostrum fórmula mejorada producto 100% natural aprovecha nuestro extraordinario precio de lanzamiento por tan solo 49.990 pesos colostrum el árbol de la vida no lo piense más colostrum en la solución con fórmula mejorada producto 100% natural si usted llama ya esos teléfonos que están en la pantalla y usted aprovecha dice que es de parte de José Velázquez le dan el segunda la segunda caída de colostrum una vale 50 mil pesos pero las dos se las dejan en 90 mil diga que va a haber parte de impacto las primeras 20 llamadas ya saben ustedes en Málaga ¿qué es lo que está pasando? pues sencillo en Málaga la comunidad logró que la inseguridad ya no fuera tanto problema ¿por qué? porque compraron las cámaras de seguridad con apoyo de la policía y unos equipos para vigilar su barrio su sector pero es solo un sector de Málaga que está vigilando lo que motivó a la comunidad para implementar este sistema es un foco de inseguridad que se ha venido presentando en este lugar por esta razón las familias se reunieron e hicieron sus aportes para adquirir el sistema nosotros nosotros con la comunidad nosotros con la comunidad nos reunimos y cada familia aportó hicieron un aporte de 30 mil pesos y hasta el momento vamos comprando 8 cámaras con un DVR de 16 canales para ver si podemos montar 12 cámaras en todo el barrio para tener un enlace con la policía para tener buena seguridad aquí en el barrio este es el único barrio del municipio de Málaga que cuenta con un sistema de cámaras con circuito cerrado para brindar seguridad y garantizar el bienestar de los habitantes de este lugar además cuenta con el acompañamiento de la policía nacional quienes vienen socializando las diferentes actividades que adelantan con la comunidad se les hizo saber el compromiso que tiene la institución la policía nacional con dichas actividades comunitarias con dichas actividades que estamos ejerciendo en el municipio con las diferentes actividades de ornato a diferentes actividades educativas deportivas y demás actividades que la comunidad se requiere por otra parte la comunidad logró que la administración municipal asignara una mínima cuantía de 17 millones de pesos más el aporte comunitario de 2 millones 500 mil y lograron el cambio de 240 metros de tubería de El Alcantarillado todo el trabajo lo hicimos en comunidad con toda la gente colaborándonos aquí todas toda la gente le metimos el hombro y así pudimos hacer las cosas INTIPACTO donde usted es el protagonista feria de las dos ruedas 2015 el evento más importante de la industria de la moto en Colombia 380 expositores 25 países mayo 21 al 24 en Plaza Mayor Medellín los motociclistas en Bucaramanga tienen un lugar de encuentro por PLAS como importadores directos y fabricantes aquí encontrará todo en cascos y accesorios para motociclistas por la carrera 18 en el sector de la Concordia los puntos de venta por PLAS chipichape santandereana de cascos amplios espacios para su comodidad 5 almacenes y un punto de fábrica outlet clubes motociclistas este es su lugar por PLAS seguimos en impacto recuerdan ustedes que en Cúcuta las bandas criminales el clan Úsuga porque la policía le estaba dando muy duro mataron policías con el plan pistola hicieron un atentado lanzaron granadas matan policías que van a hacerle los allanamientos en los laboratorios en fin todo pues capturaron a una cantidad de personas entre los que se encontraban extorsionistas de ese clan Úsuga y pistoleros que han sido sicariados o que han matado muchas personas en Cúcuta mediante nueve diligencias de allanamiento la policía nacional capturó en Cúcuta a ocho presuntos integrantes del clan Úsuga que estarían vinculados a más de una decena de homicidios y numerosos casos de extorsión cometidos en la zona fronteriza esta banda viene afectando todo el municipio de Villa del Rosario generando extorsiones generando homicidios y de esta manera con estas nueve capturas podemos generar un parte de tranquilidad a esta zona de la policía metropolitana de Cúcuta que es básicamente el municipio de Villa Rosario también seis reclusos de la cárcel de Cúcuta fueron notificados sobre nuevos procesos judiciales ya que según las investigaciones habrían continuado delinquiendo desde el centro penitenciario tenemos jefes de finanzas y tenemos todo lo que es el andamiaje de una estructura que estaba afectando a toda la comunidad en esta zona de la policía de área metropolitana de Cúcuta los detenidos fueron dejados a disposición de la fiscalía por los delitos de concierto para delinquir agravado fabricación tráfico o porte de armas de fuego o municiones y fabricación tráfico o porte de estupefacientes bueno seguimos el impacto bien por eso que hacen en Cúcuta en Barranca Bermeja el alcalde el Quimbueno Altahona le está tocando bailar con la más fea ¿por qué? porque resulta que los sectores políticos como ya estamos en época electoral en campaña política están atacándolo por todos los lados a mi amigo el Quimbueno Altahona quien es mi amigo y lo defiendo él no tiene que defenderse ante los periodistas que son idiotas útiles de esos politiqueros tiene que defenderse en los tribunales así lo dijo rompió su silencio el alcalde el Quimbueno sobre publicaciones del orden nacional que lo relacionan con presuntos casos de corrupción en Barranca Bermeja aquí hay algunas personas que no tienen escrúpulos para utilizar los medios de comunicación en contra de quienes no quieren por eso yo lamento que por estos días se haya sacado en un medio nacional una investigación que se me tiene desde la campaña pero yo no me defiendo en los medios de comunicación yo me defiendo ante las autoridades competentes el mandatario local sostuvo que detrás de la noticia hay una propaganda negativa en su contra pero que él contra los medios de comunicación no tiene ningún cuestionamiento solamente que lamento que nosotros construyendo una ciudad y definitivamente no puedo señalar a los medios de comunicación porque todos son muy buenos pero pero de pronto hay personas en la ciudad que sí todos los conocemos que no viven sino criticando a todo el mundo tratando de dañar los procesos y uno lamenta eso esas personas tienen que entrar también en un proceso de cambio y transformación bueno Altaona entregó estas declaraciones a la prensa local una vez concluyó el foro educativo que tuvo lugar este miércoles en el auditorio de la Universidad Cooperativa de Colombia donde usted es el protagonista domos y aceros Tolosa una empresa santandereana con más de 20 años de experiencia en la fabricación reparación y mantenimiento de domos en policarbonato fijos o corredizos eléctricos o manuales pasamanos en acero y vidrio de seguridad portones americanos eléctricos fachadas y puertas en vidrio de seguridad la calidad diseños vanguardistas y el uso de los mejores materiales en el mercado son nuestra carta de garantía domos y aceros Tolosa nos encontramos hoy en el local 116 del centro comercial Gratamira en Mega Marcas tenemos de todo tenemos portátiles tenemos celulares tablets memorias insumos para las impresoras accesorios para el computador absolutamente todo con los mejores precios y los mejores descuentos para todos los televidentes hay memorias hay parlantes hay mouse diademas Mega Marcas está ubicada en la carrera 33 48 109 local 116 con los números de teléfono 643 08 70 647 0117 Impacto donde usted es el protagonista quiere dormir bien quiere limpiar bien el colon pues hombre compra este producto ¿cómo? te ayudará a eliminar tu oficinas y pureza de tu organismo y sistema digestivo es un producto 100% natural seguimos en impacto el defensor de los motociclistas ¿cómo así? ya se nos acabó el tiempo ay bendito Dios bueno se nos acabó el tiempo pero o no alcanzamos a mandarle la otra nota no los operativos de rescate de la mujer aprendiz instructor de la avioneta pero bueno será para mañana que Dios me lo bendiga que tengan una muy buena noche bendiciones saludos motero aquí termina impacto el magazine de la familia y el transporte impacto donde usted es el protagonista director José Velásquez Pereira